Hola gente de YouTube, este es un nuevo canal que yo he subido, como ven, aquí está Berpi, también Polaro, que también sirve para amarrar, también, aquí está Doc, como también llamada sanadora, aquí está Jules, que le dicen Electroshock, porque Electroshock está muy fuerte, aquí está Hielo, congela todo lo que toca, cuando lo lanzan, aquí está Tejedora, aquí está Granada, acá está Sierra, y es verdad que parece Sierra, aquí está Demoledora, que es muy buena, aquí está Jabonosa, que sirve para apujar las babosas que tiran los malvados, aquí está Carnero, que también es uno de los más buenos, que sirve para, como tiene un capo de fuerza, si tiran a una malvada grande, él la puede esquivar y esas cosas, puede traspasar el hielo y todo eso, aquí como vemos, no se nota tan bien, pero está Tiburón, y aquí está Flautulorinka, que huele muy mal, por si acaso, aquí está Torpedo, que es uno de los mejores, que traspasa el hielo, igual que Carnero, Carnero, aquí está Bengala, aquí me confundí un poquito, pero igual la hice, aquí está Neoptox, no la habré terminado, pero también la hice, y aquí hay una también que te hace dormir, Islirena, que hace dormir a todos, aquí como vemos, está Enigma, no la pinté, pero igual la hice, aquí está Terror, Terror, que sirve para asustar a los demás y tirar las babosas que la tienen lista, como ven, no la he repintado, pero aquí está Tornado, Pulsante, Smitted, Planeadora, Cristálida, Fósfora, Bromista, Bromista, que también te saca cualquier olor y esas cosas, aquí está Volcán, aquí está la Arenosa, aquí está la Fraguadora, aquí está Magnetosa, como ven, aquí está Novato, y Unketville, que es la oscura, Hypnogrif, Excel, la Espinosa, aquí tenemos a Fandago, aquí tenemos a Benedryl, que es una de las mejores, como ven, ya habré terminado mi video, bye bye,